Estamos llegando a la hacienda de La Vega, en el ejido La Vega, aquí en Cuatro Cine, en Azpahuila. Ya pedimos permiso para entrar. Está como a 22 kilómetros ahí de la orilla, de la carretera. Terracería, pero si entran los carros bien, muy bonita carretera. Esta hacienda pertenece a algunas personas de Monterrey. Muy amablemente las señoras nos dejaron entrar, se las comparto. Fue totalmente restaurada, pero data de los años 1900, allá cuando la mina reforma que les comentaba. Chequen la infraestructura colonial de aquella época. De este lado su inglesita, ahorita le vamos a dar una vuelta para que la conozcan. Ventanales de la época, con sus barrotes. Sus barrotes muy grandes de acero. Vamos a darle la vuelta por allá. Muy amable toda la gente de aquí de La Vega. Gente de rancho, gente trabajadora. Sé que en la palapita ahí ya me falta una manita de gato esa, pero muy bonita. Las puertas son las originales de madera. Chequen los escalones de piedra, de basalto. Ya tienen regando, si no me pego una mojada aquí. Árboles frutales, por donde sea. La creación de estas haciendas se da en aquel tiempo debido al auge de la minería en la región. La mina reforma, hace muchos años, fueron de algunos extranjeros que no recuerdo si eran de Francia o de España. Que después la dejaron de trabajar por una u otra cosa y se la pasaron a la empresa minera Peñoles. Y Peñoles, por ahí de 1960, 70, tal vez 80, tuvo una huelga muy grande, una huelga enorme de los trabajadores. La empresa ya no se pudo, ya no se pudo reponer. Y tuvieron que cerrar, ya no pudieron hacer nada. Vean nada más que bonito diseño. Hay otros cuartos por acá. Muy altos, ya se alcanza a ver el adobe. Con los techos de barrotes, de pergolado. Vean qué bonita banquita esta que está aquí de marco. Ya me ha ido destruir. Chequenles, dejo una vista de la hacienda. Nos podemos imaginar, nos podemos adentrar. Con estas imágenes en cómo eran aquellos años. Don Venustiano Carranza, dicen que paseaba por todas estas haciendas. En aquellos años. Muy, muy padres. Otro cuartito ahí de herramientas. Vamos allá a la raza trabajando. Muy padre, espero que les estén gustando estas imágenes. A la gente que aprecia mucho la historia. Cuando tengan oportunidad, digiten cuatro cienegas. Todos los limones, miren cómo quedaron. De paro, miren. Sí. Aquí está adentro. Aquí estamos adentro de la otra cindica. Sí, es la compañera de aquella. Esta está más arregladita que aquella, ¿verdad? Sí, aquí es donde se la pasan más las dueñas. Ah, ok. Ahorita andamos repasando cosas aquí todo. Ayer aquí ando yo todo el día casi. No, miren, nada más que pintoresco. Sí, sí. Ustedes lo arreglan y lo mantienen. Sí, nos manda a decirle, la señora, oiga, arréglenme esto, arréglenme el otro. Nada más los techitos, qué padre. Miren esta cocinita, qué chulada, ¿no? Miren y llegan. Con su barrita. Un hornito, miren. Sí, para el tabrito, para el cuerpo. Ahí está el horno, miren, ahí. Ahí está para los panes de maíz. Sí. No, hombre, qué padre, aquí no sufren. No, no. Miren, doctora, cuando está el tiempo de verde. Miren nada más la cocina, qué bonita. ¿Vienen seguido los dueños? Más o menos, sí. Cuando vienen así que están. Miren, como eran semanas antes. Se vienen a quedar los días. No, pues le agradece mucho a la señora por habernos dado chance de entrar. Sí, esto le hablamos. Supongo que ya le han pedido chance a varias personas, ¿no? Sí, sí, sí. Miren nada más. Muchas sillas, invita mucha gente. Sí, sí, viene de repente mucha gente. Con todos los familiares de ella. Todos estos son habitaciones. Todos estos de acá también. Puras habitaciones. Y aquí es donde está la por arriba, todo por arriba. Ah, ok. ¿Tiene nombre este lugar o...? No. No. Fue cuando la vi, pensé que era una hacienda también. Para la hacienda, es compañera casi a la de ellas. ¿Y son los cuartos originales? Sí. Ah, no, entonces a lo mejor sí es parte de la hacienda. No, esta es la más... Este es un poco más, pero esta es la más grande. Tiene más tiempo. Ah, ok. Las señoras lo restauraron todo. Sí. Lo chequen, la infraestructura del lugar está bastante pintoresco. Bastante bonito. Espero que les esté gustando este video. Si les gusta, comparten. Dejen sus opiniones. Denle like. Suscríbanse a la página. Cada vez nos estamos yendo más lejos. Ahorita estamos en esta hacienda totalmente restaurada. Chequen los cuartitos. Cuarto de herramientas. Un baño. Por allá. Vean los columpios. Un paraíso aquí para venirse a pasar a todo dar. Chequen los columpios, qué pintorescos. Es el paraíso aquí, señores. Y dónde estamos aquí, pegaditos a la sierra. Hacienda de la Vega, en Cuatro Cínegas, Coguila. Les dejo esta panorámica. Tan bonita del lugar. Un día voy a traer a mi madre aquí para que conozca todo esto. Que a las señoras así les encanta todo esto pintoresco. Vamos. Ese pájaro como que se quedó así por la helada. Vámonos derechito a la hacienda. Vamos a ver esa carretita primero. Vámonos a la hacienda de... De... El venado, que nos falta esa. Ahí es un lugar... Es más grande. No está restaurado. Ahí sí está en las mismas condiciones. De aquellos tiempos están los paredes de adobe nada más muy grandes. Pero vamos para terminar... Este tour bonito de aquí de Cuatro Cínegas, Coguila. El tour de las tres haciendas. Aquí se Toca. Y aquí está.